El Tribunal Electoral del Estado de Puebla recibió por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos. Con esto, Puebla es el primer Estado en recibir este sistema, el cual ayudará a tener más transparencia en cuestión electoral. El SISGA es un sistema de información el cual cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo y operación de las funciones de la Oficialidad de Partes, Secretaría Técnica, así como Actuaría y en general todo el Tribunal Electoral. A través de su aplicación podemos observar que se trata de un avance tecnológico totalmente vinculado al derecho y a la impartición de justicia. Para los tribunales representa una gran herramienta que coadyuva a lograr la eficiencia y transparencia en estructural jurisdiccional, ya que contribuye a garantizar que la impartición de justicia sea administrada de manera pronta y expedita.